Bienvenidos a un video mas amigos, yo soy Willy Walking, hago videos de Chalatenango y El Salvador y vean, anoche reportaron que había alerta verde y efectivamente se vino una tormenta super eléctrica wow, estuvo bien loco, hasta me asustó a mi y a mi mamá que de repente cambió un trueno que uff se escuchó pura bomba la verdad, pero bien amigos, han habido inundaciones, han afectado a muchas personas a nivel nacional, no solamente aquí en Chalatenango, y bueno me ando dando un recorrido aquí por el pueblo a ver que tal como esta la cosa, es tempranito, cabe destacar, y si se nota la magnitud de la tormenta vean, esta es una quebradita bien chiquita y esta bastante honda, y eso que ahorita su nivel ya bajó bastante porque ha llovido toda la noche, solo que hoy en la madrugada ha estado mas tranquilo, solo ha sido una lluvia medio suave pero en la noche si estaba super fuerte, vean aquí como ha quedado, aquí hay evidencia de que si estuvo fuerte todo el zacate ya, vean todo el zacate esta doblado por la misma agua que hizo creciente bueno y si efectivamente ha habido creciente en muchos lugares, ya que las tormentas si fueron bastante fuertes no fue nada fácil, toda la noche estuvo lloviendo, en la madrugada fue que se calmó bastante hay muchas personas en todo el salvador que no pudieron dormir tranquilamente porque se les llegó el agua a la casa, se les inundó y de diferentes maneras les voy a enseñar otra quebradita que está aquí cerquita, que prácticamente están unidas no, no, lo único que los divide es la calle, en un momento se las enseño esta es una de las quebradas que sabe desbordarse aquí en Santa Rita, en el municipio estamos ubicados ahorita exactamente en Tobías si ustedes ven nada más, hace poco construyeron este muro y está todavía la valla de precaución, los postecitos y vean como está de fuerte esto anoche rebalsó amigos, superó todo esto aquí abajo hay un hueco se llenó toda esta cosa de agua esta quebrada se salió de aquí ya les voy a poner un clip donde se ve que se salió y por acá también salía un montón de agua que no sé de dónde es que viene esta agua pero la cosa estaba que todo esto estaba inundado amigos completamente todo así que ya van a ver un video para que propiamente vean ustedes y vean hasta por aquí llegaba el nivel del agua bien amigos esto fue anoche aproximadamente a las 10 de la noche y pues vean aquí de verdad se ve todo inundado este video me lo pasó un brother, un amigo para que se los enseñara y pues así estaba la cosa vean ahí están los postecitos de seguridad y el río que se ve que está saliéndose ya y no hombre se ve muy fuerte, se ve letal todo eso pero estaba muy peligroso pasar a esa hora no, se ve loco la verdad amigos esta es una de las zonas de las pocas zonas que fueron afectadas de cierta manera porque aquí no hubieron refugiados en albergues, nada que ver todo está tranquilo ahorita, gracias a Dios pero si en la zona de Chalatenango en la parte donde están las tres colonias la reubicación 1 y 2 si hubo afectados por las inundaciones en la colonia reubicación 2 aquí les voy a dejar unos clips para que ustedes vean todo lo que estaba sucediendo anoche en la zona de Chalatenango y la verdad estuvo muy letal estuvo fuerte este volado lo más impactante de todo esto fue que era una tormenta eléctrica y se escuchaba como que es nombre como que ya le iban a despolvorear la casa de un solo bombazo la verdad daba miedo si ustedes ven esta quebrada pues ya está bien fuerte ahorita eso que ya bajó el nivel anoche pues ya les contaba que todo esto se inundó y ya les voy a mandar ya les voy a poner un clip aquí donde se ve que toda la calle está inundada hasta por ahí llega más o menos el nivel del agua se sale porque era fuerte la lluvia también aparte que era eléctrica y vean por aquí nombre nombre chale esto estuvo algo peligroso peligroso de película se ve letal la verdad muy fuerte continuamos reportando desde el canal de willy walking aquí en otra quebradita que la verdad aquí es mínimo el flujo de agua no es tan fuerte pero vaya que las tormentas ya empiezan a afectarle bastante anoche me imagino que si se creció bastante ustedes ven no es tan fuerte ahorita pero si creo que subió bastante su nivel anoche porque vean como está ese volado ya está haciendo como una cárcava creo que tienen que ponerle aquí mente o ponerle coco a darle porque si no se va a llevar la calle completa y le va a salir más caro así que bueno vean ahí el muro ya está tirado en el suelo no sé si fue anoche que se cayó o qué aunque ahí ya le pusieron plástico para que no se siga lavando pero probablemente haya abarcado un poquito ayer porque si estaba fuerte estamos aquí desde Santa Rita amigos ahorita solamente les estoy mostrando una parte de lo que ha sucedido y pues así están la verdad aquí está suave no se ve que ha sido tan fuerte la parte que ha sido fuerte es aquella donde les estaban mostrando el río que se salió de la calle se salió hasta la calle y todo ese rollo así que vámonos y vamos a ver más qué ha sucedido en Chalatenango por medio de Inter y bien primeramente vemos que se decreta alerta verde a nivel nacional todos hay que estar bien vivo para ver lo que va a suceder y por siguiente se ve que el Ministerio de Medio Ambiente informa que hay actividad eléctrica está bastante peligroso eso y pues aquí ya empiezan las noticias lo feo en Chalatenango inundaciones en reubicación 2 y hay desbordamiento y todo ese rollo ustedes pueden verlo debido a la fuerte lluvia en Chalatenango se reporta inundada el caserío Limón la verdad estuvo fuerte la cosa amigos agejar está muy seguro ya Bien amigos, esta es información completamente real Todo esto sucedió en el transcurso de toda la noche La verdad, le quiero agradecer a todas las autoridades que están al pendiente de la población Porque la verdad, no es un trabajo tan fácil, imagínense Esto empezó como más o menos tipo 8 y media de la noche A empezar a llover, de repente, es que fue algo tan bien raro Aquí en la casa, de repente cayó un trueno, pero súper fuerte Y solo cayó el trueno y empezó a llover Pero así de la nada, no estaba nada así de como, no estaba pringando ni nada Solo fue un trueno en seco Y luego empezó a llover bien fuerte Y yo bien tempranito me levanté ahora Y estaba viendo ahí en Twitter toda la información oficial de protección civil Y de los bomberos Y no, hombre Entonces me levanté rápido y dije No, tal vez todavía esté inundado ahí No sé Entonces fue a ver Y pues quiero reportarles esto Y pues, bueno Si usted tiene gente ahí cerquita de la habitación Pues Familiares que están ahí Afectados Y usted puede ayudarlos, ayúdenlos Porque la verdad que en estos momentos es bien difícil Más cuando el agua se mete en las casas No, hombre Se volaba de ser horrible Amigos A nadie se le desea Y son situaciones bien difíciles Que pasan pues Entonces Bueno, gracias a Dios Aquí en Santa Rita Todo bien Todo nice Todo correcto No ha sucedido inundaciones así como tal Así que amigos Bueno Gracias ahí por el apoyo Recuerden compartir estos videos Pues Más de alguien puede ayudarle O puede ayudarle a algún familiar Que pues Haya salido afectado No lo sé Y pues así estuvo anoche En todo El Salvador Prácticamente En tormenta eléctrica muy fuerte Y en Chalatenango Pues Hubieron algunos afectados No solamente aquí Eso que Yo he hablado solo de Chalatenango Falta a nivel nacional Que son otras cosas Y bien amigos Esto fue Willy reportado para ustedes Noticiera Willy walking No hombre Está bien Entonces Nos vemos en un próximo video más Gracias por su apoyo